Bueno, producto de la, digamos, la prontitud con que nosotros incorporamos los recursos del año 2020 al presupuesto y obviamente lo ejecutamos de manera efectiva para que los estrellamientos educativos tuvieran elementos de seguridad, el gobierno nos ha hecho otro aforo cercano a 3.500 millones de pesos, de los cuales vamos a disponer un porcentaje importante para tener más elementos de seguridad como tapabocas, batas antifluidos, muchos galones de antibacterial, pero aparte de eso, una bolsa también importante para que con el concurso de alcaldes y de rectores podamos hacer las transferencias y que ellos puedan atender esas necesidades en el mejoramiento de la unidad sanitaria, en la cubierta que está goteando, en esa conducción del agua que tiene dificultades y podamos en todo caso atender más presencialidad, incluso de esos recursos también estamos aportando importantes convenios con los señores alcaldes para construcción de algunas cubiertas de patios que también van a permitir que funcionen como auditorios. Ahí vamos a atender la gran parte de necesidades, estamos haciendo cerca de 30 transferencias a alcaldes y a rectores para que durante lo que falta de esta vigencia y empezando la otra puedan ir haciendo esas reparaciones, esos mejoramientos y podamos tener el 100% de presencialidad en la próxima vigencia. Nosotros fuimos los primeros en incorporarlos en el mes de diciembre del año pasado para poder ejecutarlos en el mes de enero y producto de eso el ministerio nos ha señalado como uno de los mejores ejecutores de esos recursos.